Mi nombre es Silvia, soy de Tucumán y estoy acá en este foro de Claxo porque me parece fundamental tener una mirada latinoamericana. Termino una especialización justamente con Claxo y estamos presentando desde Tucumán un trabajo sobre pedagogías críticas en uno de los paneles, así que estoy maravillada de poder participar en esta construcción distinta desde el pensamiento y desde el hacer. Gracias por ver el video